Viene la pandemia, teníamos una crisis de movimiento, no podíamos ir de un lado a otro y empezamos a hacer trabajos colectivos dentro de la casa, o sea, la familia toda, pues, vamos a hacer esto, vamos a arreglar el jardín, vamos a esto, y digo, y déjenme espacio para hacer papel. ¿Cómo vamos a hacer papel? Vamos a hacer papel. Entonces, empezamos todos a picar en un tanque y a ir echando los papeles que nos iban regalando las personas y los que nosotros recopilamos. Así empezamos el proceso, que es bastante trabajoso, y nos dimos cuenta que era una cosa muy agradable, o sea, poder todo el mundo contribuir al resultado artístico de uno de los miembros de la familia. La gente se quedó maravillada, incluso hay amigos que visitaban para ver cómo se hacía todo. Se rompieron batidoras, hubo que salir a buscar batidoras, porque esto hay que molerlo, hay que echarlo en agua. Como una receta. Exacto, y entonces, pero al final todo el mundo es muy contento. José Omar Torres ha logrado que toda su familia vea estas obras como una creación colectiva. Y realmente esta técnica es muy bondadosa, es una técnica que te deja trabajar, que te da nueva movilidad de textura, rompe con la tela que es tan plana, y entonces tú experimentas más. O sea, yo no sé por qué, quizás sea que el papel tú dices, si se echa a perder lo vuelvo a echar en el tanque y lo vuelvo a moler, que no es el caso de una tele, tú estás más un poco con temores, ¿no? Aquí no, aquí tú lo haces con mucha libertad, por lo menos para mí ha sido así. Y me siento muy bien realmente con esta muestra. Durante muchos años dirigió el taller experimental de gráfica de La Habana. Además, fue fundador de la Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de octubre, hoy conocida como Centro Experimental de las Artes Visuales, José Antonio Díaz Peláez. La temática de mi pintura siempre ha sido la ciudad, o sea, siempre han sido diferentes visiones de la ciudad. Ya hoy en día, yo puedo decir que se ha descontextualizado toda esa visión ya más, digamos, más académica, un poco más, tratando de descubrirte la arquitectura, ya es más bien el sentimiento ante la ciudad, es lo que tú ves en esta muestra. Yo creo que ya estoy en una plena abstracción, o sea, que es un proceso, un proceso de 50 años, o sea, no es un proceso de hoy para mañana. La abstracción siempre me ha llamado la atención. Yo tenía la cosa que antes me decían, no, pero tú no eres abstrato, tú eres medio figurativo. Y entonces no estaba ni en uno ni en otro. Bueno, entonces ya hay que estar en uno, ¿no? Y entonces creo que la abstracción sí se me presta muy bien, realmente. Yo me siento muy cómodo haciendo la abstracción.